Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del seminario de Carios. En esta sesión nos acompaña Julio César Galindo, que nos hablará sobre torsión en cero ciclos y el programa de Bloco Bus. Julio realizó su licenciatura en Actuaría en la Facultad de Ciencias, ya le dio la maestría en nuestro programa, en la Facultad de Ciencias Matemáticas y actualmente está en el doctorado bajo la dirección de Pablo Peláez. Sus intereses son en general, pues, geometría y joraica. Bueno, ya después de quemarme un poco de mi pasado oscuro, bueno, antes que nada gracias por venir. Y quisiera primero pedir una disculpa porque cambié el título de la plática. Una de las razones es porque no me había decidido muy bien en qué presentar, entonces, pues, hay dos cosas. Y a lo que menos le di ímpetu en el resumen, eso es lo que voy a presentar, ¿no? Bueno, entonces lo que les quiero platicar es un poco lo que he estado estudiando este tiempo y los posibles resultados que se pueden derivar. Entonces, déjenme empezar diciendo que son los ciclos algebraicos. Entonces, voy a utilizar el lenguaje de esquemas. Para mí un esquema X, la categoría de esquemas de un campo, entonces vamos a fijar de entrada un campo, va a ser un esquema, la categoría de esquemas, que son de tipo finito, sobre acá. y una variedad. Una variedad. Va a ser un esquema, en este sentido, que es, que cuenta con una estructura reducida y que es irreducible. Irreducible. Ok, entonces, uno de los objetos que se estudian mucho en geometría algebraica son los ciclos algebraicos, ¿no? Entonces, un ciclo algebraico, bueno, a ver, el grupo de ciclos, el de N ciclos, N para un entero N, sobre, sobre este esquema, lo vamos a definir como, el grupo abeliano, como el grupo abeliano libre, generado por, por subvariedades, de X de dimensión N. Entonces, como uno pudiera, esperar este, estudiar este tipo de grupos, llega a ser muy complicado, porque son, son bastante grandes, ¿no? Entonces, una forma, una forma de, una forma de estudiar estos grupos, bueno, a este le vamos a llamar el grupo de N ciclos, ¿no? Entonces, una forma de estudiarlos, de manera coherente, es, eh, hacer cociente, por, por alguna, este, relación de equivalencia, que sea buena, ¿no? Y buena en el sentido, de que nos dé una teoría, este, como lógica, ¿no? Ajá, entonces, el, el, el grupo por el cual, se va, se vamos a hacer cociente, en este caso, es, es un grupo, que le vamos a poner, RAT, N, de X, ¿no? Que son los, que son los ciclos, digamos, son los Z ciclos, N ciclos, que son racionalmente equivalentes a cero, ajá, racionalmente, equivalentes a cero, ajá, ¿y qué quiere decir eso, de que sean racionalmente equivalentes? eh, entonces, un ciclo es, un N ciclo, ¿no? Es racionalmente equivalente a cero, si existen, un número finito, de subvariedades, digamos, y, en un conjunto finito, subvariedades, entonces, cuando digo, a ver, esto no lo dije, Cuando digo subvariedades, estoy diciendo que es un, subesquema cerrado, ¿no? con esta, con esta anotación, y que es variedad, ajá, entonces, un número de, existe un número de, de, un número finito, de subvariedades de X, y, de dimensión, de grado, de grado uno más, y bueno, y existen también, funciones racionales, funciones racionales, tal es que, no tal que, Z se puede expresar, como una suma formal, de ciertos ciclos, asociados, a estas funciones racionales, ajá, entonces, ahorita voy a decir, quién es, ¿no? quién es este, quién es este ciclo, y bueno, este, entonces, este ciclo, en donde div, ri, ajá, lo vamos a definir, como, otra suma formal, ajá, eh, de ciertos enteros, que aparecen aquí, el orden de VI, estamos sobre, no, a ver, perdón, B, subvariedades de W, de codimensión 1, y, entonces, este es el orden de R, y aquí, B y B, visto como, esto es como, esto visto como un ciclo, de dimensión, sobre, sobre X, ajá, este, bueno, parece un poco artificioso, pero esta es la teoría, ¿no? la teoría que funciona, ajá, entonces, bueno, eh, el cociente, esto es un grupo, ¿no? esto es un subgrupo, ajá, esto se sigue del hecho, de que esta función orden, eh, bueno, es una función, es un homomorfismo, y, eh, al grupo, al grupo cociente, le vamos a llamar, el grupo de Chao, el de ciclos de, el de ciclos de, de dimensión n, ¿no? este es el grupo de Chao, de Chao, y, bueno, este es un objeto muy estudiado, en geometría hebraica, y, desafortunadamente, determinar, o calcular grupos de Chao, así, este, eh, puede ser muy complicado, ¿no? este, conforme la dimensión de ellos crece, ajá, ese es un problema, eh, bastante complicado, ¿no? ok, entonces, como les había dicho, esta, se cocienta por esta relación de, digo, por este subgrupo, porque, de alguna forma, esto nos da una, esta, una buena estructura, este, como lógica, ¿no? y pongo aquí porque, este, también, bueno, aquí estamos indexando por, por dimensión, pero, si X es una, es una, es un esquema, equidimensional, entonces, de hecho, eh, podemos indexar por, por codimensión, y esto nada más lo definimos como el grupo de Chao, dimensión X menos N, de X, ¿no? ¿y qué quiero, y qué me refiero, que tiene una buena estructura como lógica? pues, que, que hay, hay puntorialidad, ¿no? entonces, existe puntorialidad, por ejemplo, hay push forward, con respecto a morfismos propios, push forward propio, lo voy a poner, ajá, hay pull back, con respecto a morfismos planos, y algo que es muy importante, hay un producto de intersección, ¿no? que es lo que se ve en un curso de, completo de teoría de intersección, ¿no? Bueno, en realidad, no es, bajo ciertas hipótesis, no es muy difícil, explicitar cómo es el producto de intersección, por ejemplo, si la variedad es suave, este, está dada por la fórmula, bueno, hay una fórmula de, bueno, varias hipótesis, si X es suave, y, este, y, digamos que se puede intersectar, dos variedades, en algún sentido, este, hay una fórmula de, de ser, que nos dice cómo hacer la intersección, ¿no? Pero en el caso general, en casos más generales, como en este, eh, hay una forma, de definir este producto de intersección, y esto es un, esto lo hizo Fulton, con un método muy, importante, eh, que no más lo menciono, ¿no? De, que se llama de deformación, al cono normal, al cono normal, ¿sí? Pero bueno, no quiero hablar más de eso, ¿no? Entonces, de hecho, lo que, lo que quiero hacer nada más, es restringirme, a los, como dice allá, el título, a los cero ciclos, ¿no? Y vamos a ver, o sea, lo único que, para lo que va a servir esta plática, es para que, vean, que en realidad, sí es complicado, estudiar estos grupos, e incluso en el caso, que pareciera ser más trivial, cuando n es igual a cero, ¿sí? Entonces, eh, entonces, si, si tenemos un esquema, y consideramos su, 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 morfismo estructural, ajá, y le pedimos que sea propio, o sea, un esquema completo, se llama esto, nada más para, vamos a utilizar esta parte de aquí, ajá, entonces, eh, entonces, existe un morfismo, ajá, bueno, ajá, vamos a poner aquí, ya n igual a cero, ¿no? ajá, entonces, existe un morfismo, ¿no? así, que este morfismo, le vamos a llamar el morfismo grado, ajá, entonces, acá va ciclo, ¿no? entonces, entonces, un ciclo aquí, pues está representado como, este, ah, bueno, voy a hacer otra hipótesis aquí, ¿no? para no hacer tan grandes las fórmulas, vamos a suponer que acá es algebraicamente cerrado, ajá, entonces, un ciclo aquí, pues está dado de esta forma, ¿no? como estamos en cero ciclos, la definición de hace rato, nos dice que, este, que son ciclos, ¿no? indexados por enteros, y sobre puntos, ¿no? a ver, lo pongo así, mejor, sobre puntos del esquema, ah, entonces, lo que hace este morfismo grado, es nada más mandar a la suma, esto, de los coeficientes, y, este, vamos a definir el, ¿no? ¿Pero entonces la equivalencia que definiste, ¿no? o sea, ¿tiene como que cada clase tiene solo punto o como? No, es que, es que eso es justamente lo que no, no dije, bueno, dije de manera así como muy imprecisa, ¿no? Esto, de hecho, lo puedes definir sobre, sobre cero ciclos nada más, el punto, de esa funtorialidad, es que, esto lo puedes pasar a equivalencia racional, ¿no? Y eso es, eso es uno de los, eh, resultados importantes en la intersección. O sea, ¿qué quiere decir que dos puntos sean racionalmente? Para algún punto, ¿qué es que dos puntos sean racionalmente? Que dos puntos sean racionalmente equivalentes. ¿Conoces la noción de divisores? Bueno, entonces, te digo después, ¿no? Es que es el caso más fácil, ¿no? Bueno, pero créanme esto, esto pasa equivalencia racional. Y vamos a definir el grupo de Chao, de ciclos, entonces, este es el grupo de Chao. Esto puede sonar muy abstracto, ¿no? Pero la, la, el teorema que voy a anunciar ahorita, este, nos dice exactamente, ¿quiénes son los, bajos, bueno, ¿quiénes son los puntos de esta cosa, ¿no? Entonces, por eso no me clavo tanto. Entonces, este es el grupo de Chao, de, de cero ciclos, de grado cero, y este es el kernel, de este morfismo. Y bueno, estudiar esto, es, muy, muy complicado. Entonces, de los primeros, de las primeras personas que empezaron a estudiar, ¿por qué es, por ejemplo? A ver si esto puede responder, de cierta forma, a tu pregunta. A ver, bajo esta hipótesis, no sé si caes algebraicamente cerrado, este grupo es divisible. Y bueno, una forma de ver que es divisible, es restringirse, al caso de curvas. Entonces, que, que dos puntos son racionalmente equivalentes a cero ahí, que dice que su diferencia, que dos puntos sean racionalmente equivalentes, que dos ciclos sean racionalmente equivalentes, que dice que su diferencia es racionalmente equivalente a cero. Es decir, que existe una curva, que modela de alguna forma, a esta, a esta variedad. Sí, porque estamos sobre cero ciclos. Y acuérdate que, que algo sea racionalmente equivalente a otra cosa, que dice que existen subvariedades, de una dimensión más. Entonces, estamos en cero ciclos, las subvariedades que existen son las curvas. Entonces, demostrar que esto es divisible, es, es, se puede hacer, bueno, dos formas, ¿no? Viendo que, este grupo está generado justamente por, eh, ciclos que provienen, del grupo de, de, de cero ciclos, eh, de una curva. Y, y eso se sabe que es divisible, ¿sí? Ese es el teorema de Abel Jacobi, ¿no? Que es un teorema ya importante, ¿no? Sí. Ajá. Sobre los complejos, por ejemplo. Ajá. Básicamente, lo que estoy diciendo es que, o sea, esto se, esto es porque podemos reducir, al grupo de Chao, de curvas, curvas proyectivas. Esto es lo que se llama la Jacobiana de, ¿no? Ajá, este está generado por puntos que vienen de la Jacobiana, y este es divisible. Esto es una variedad de Abeliana. Las variedades Abelianas son divisibles. Ajá. Entonces, eso es una de las primeras cosas que podemos decir. Y, bueno, este, el primer, lo primero que ponía en el resumen de la plática, bueno, gente así como Montfort, estuvieron interesados en, en estudiar cero ciclos también. Y, bueno, y daba, daba ciertas condiciones para que esto, para que esto se pudiera representar así como, como de esta forma, para variedades más generales. Eso era de lo que, en principio, quería hablar, pero, pero ya no. Y, eh, de lo que, de lo que sí quiero hablar, es de los resultados, de torsión de, de Reutemann se llama. Que de hecho no nos dice el comportamiento global de, de este grupo, ¿no? Sino, sino nos, 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 nos dice algo sobre, sobre subgrupos de, de, de torsión. Ajá. Entonces, eh, algo que voy a decir rápido. Ajá, es que si tenemos x, una curva, digo una curva, una, eh, una variedad, sobre k, suave, y proyectiva. Existe un morfismo, que le vamos a llamar, el morfismo de albanese. Ajá, lo que vamos a hacer es reducir, a calcular ese tipo de, ese tipo de grupos, digamos, a una linealización, ¿no? Entonces, nos vamos a fijar en una variedad abeliana. Esta es una variedad abeliana. Entonces, ¿quién es, quién es la variedad de albanese? Entonces, es una variedad, esta es una variedad abeliana. ¿No? Estamos linealizando este problema, ¿no? Universal. ¿Qué es universal en el siguiente sentido? Si tengo, para cualquier morfismo, de X, a una variedad abeliana, este siempre se va a factorizar, a través del albanese. Entonces, existe aquí un morfismo, de variedades abelianas. Entonces, en este sentido, es universal, la variedad de albanese. ¿Sí? Y, este, podemos pasar a, un resultado de Reutman, uno de los primeros resultados de Reutman, es que, bueno, este morfismo induce, el morfismo, este, del grupo de Chao de cero ciclos. Entonces, otra vez podemos pensar en este resultado, ¿no? Si X es, por ejemplo, una curva, este morfismo es un isomorfismo. Este otra vez es el teorema de Abel Jacobi. Y este morfismo de, de albanese es el, el morfismo de Abel Jacobi. Ajá. Pero bueno, para dimensiones más altas, no sabemos, ¿no? Y bueno, bajo la hipótesis también de que es algebraicamente cerrado. ¿Es inyectivo? No, no es inyectivo. No. Si aquí esto lo, digo, esto pasa, ¿no? a subgrupos. Lo más que puedo decir es que esto es sobre. ¿No? Pero no, justamente ese es un problema. De eso consiste el programa de blog. Vamos a hablar. Entonces, el primer resultado de Reutemann que se publicó por ahí en 72. No, bueno, Reutemann lo demostró en 72, por alguna razón lo publicaron hasta el 80. es el siguiente. Bueno, bajo esta hipótesis equis suave, proyectiva, sobre K, algebraicamente cerrado, el morfismo de albanese, induce, bueno, ya sabemos que esto se tiene, ¿no? vamos a poner aquí los K puntos. Este, esto es un isomorfismo, pero si nos, si, si, si restringimos este morfismo a los puntos de torsión, le voy a poner aquí una prima, donde esa, donde torsión prima quiere decir los puntos de torsión que son primos a la característica del campo, ¿no? O sea, si la característica del campo es P, entonces esto, por ejemplo, si L es distinto de P, entonces son puntos de torsión, puntos de L torsión, ¿no? Y aquí esto sí es un isomorfismo. Entonces podemos decir algo, pero solamente sobre los grupos de torsión prima, la característica del campo. Ajá. Y bueno, este, este resultado tiene mucha importancia, ¿no? O sea, por ejemplo, Claire Boassant ha estado trabajando cosas de Tera de Hodge y también usa mucho estos resultados, ¿no? Y bueno, hay muchas consecuencias de este resultado. Lo que les quiero platicar es sobre la prueba de este resultado. ¿Qué es lo que les quiero platicar? El teorema de Reutemann dada por por Bloch. Entonces la demostración de Reutemann en realidad es pura geometría algebraica, así, dura y tupida. Y la demostración de Bloch también, ¿no? Pero utiliza técnicas mucho más sofisticadas, ¿no? Bueno, no sé, no es una buena palabra eso de sofisticadas. Utiliza técnicas más modernas, ¿sí? Y lo que quiero decir es, lo que quiero, ahorita es lo que quiero platicar, ¿no? Cómo va, no voy a decir cómo va la prueba, pero más bien es reinterpretar este morfismo, ¿sí? Bueno, no este, el de abajo. Ajá. Y eso. Este, ok, entonces el punto es reinterpretar el morfismo de albanese, pero en los puntos de torsión, ¿no? Y bueno, creo que es importante esto. Más por la técnica, ¿no? Que por el resultado en sí. Ajá. Entonces, a ver, me va a costar un poquito ahorita. decir algunas cosas, definiciones, ¿no? Porque en realidad lo que hace VLOG, o el programa de VLOG, OGUS, es un teorema, es un teorema de comparación entre dos objetos bastante profundos, ¿no? Entre K teoría algebraica, ¿no? Quillen y como logétal. Y bueno, se parece Quillen, es que no es nada trivial esto. Ok. Entonces, a ver, vamos a considerar el siguiente diagrama. Entonces, a ver, aquí te voy a, voy a, voy a considerar tres complejos. C, le pongo C, sí. Ok. Entonces, AX, voy a poner X, este, R. Estos van a ser los puntos de X, que tienen codimensión igual a R. Y, este, a ver, entonces, aquí tengo la, el producto sobre X, P-2 de la K-teoría 2 de K-X, donde este es el campo residual, ¿no? del punto X. Bueno, déjame ver, estoy indexando bien. X K-1, que afortunadamente esto sí es más o menos fácil de ver que es, que son las unidades. A ver, primero lo dibujo y ahorita explicamos cosas. Entonces, aquí tengo lo mismo. ok, a ver, este, este complejo es parte de un complejo más grande que se llama Complejo de Gersten. Del Complejo de Gersten. Entonces, uno de los problemas era ver que esta, que esto genera sucesiones exactas, ¿no? Eso fue uno de los motivos por lo que le dieron la medalla a Phil Saccuile, ¿no? Bueno, en el caso X suave. Ok. Entonces, esto es parte de un complejo que se llama Complejo de Gersten. Y aquí vamos a poner este, otra, otro, otro complejo. Y aquí va a aparecer la, la doscomología de Tal, o la comología de Galois, de este campo con coeficientes en esta gavilla de Tal, que son las raíces de unidad, y hacemos tensor de estas raíces de unidad n veces. Perdón, aquí es P-2. Aquí es 2, perdón. Hacemos, hacemos, hacemos producto dos veces. Aquí es esto nada más. Aquí es el H0. Y este complejo es parte del complejo de Bloch-Obus. No, basado en las observaciones de Quillen, básicamente los mismos resultados que aparecen para acá, teoría, aparecen para la comología de Galois, o la comología tal, para comología tal. Lo que pasa es que aquí como estamos sobre un campo es comología de Galois. Ajá. Ok, entonces aquí hay varias cosas importantes. Primero, estos son renglones exactos. Segundo, bueno, esto de aquí es exacto y es sobre porque este grupo de comología no es más que Z módulo L no mayor o igual a cero. No mayor o igual a uno. Z es multiplicar por el ¿no? Sí, entonces este es sobre. Este también y esto es por si quieren, ¿no? Por Hilbert 90 o por la teoría de Kummer, ¿no? porque esto es este grupo es este este grupo es este grupo de aquí es esto L a la ¿no? Ah, por cierto, bueno, no estoy diciendo quién es L ni L es bueno, sí lo dije ¿no? hace rato es un primo distinto a la característica del campo y el problema está en relacionar bueno, esto es Hilbert 90 esto es porque sí y el punto es que esto es esto es exacto y es sobre, ¿no? Y esto es combinación bueno, esto es combinación esto es lo importante ¿no? ¿no? Entonces esto es combinación de varios trabajos trabajos de de Tate Mercutiev Zuzlin y finalmente de bueno, es parte de las conjeturas de de Bloch Cato probadas por Bobotsky ¿no? Sí, entonces esto es como la parte más profunda de este diagramita y resulta que este diagrama es conmutativo Estos morfismos de aquí son morfismos que se llaman morfismos moderados que provienen de las pruebas comológicas de la teoría de campos de clase que dio Tate para comología de Galois Entonces el 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 es el siguiente ¿no? que bueno, debido a la sobreyectividad de este pedazo podemos inducir un entonces existe un diagrama siguiente así ¿no? ¿no? ¡Gracias! Entonces, existe una asociación exacta de este estilo. A ver, entonces, como les dije, estos dos complejos son parte de un complejo más grande, que es el complejo de Gersten, que es el complejo asociado a la K-teoría. Entonces, tomamos resultados. Bueno, la teoría de Bloch-Ougust nos dice que exactamente la homología en grado 1 de ese complejo C es este grupo. Y esta es la homología del complejo gavillizado del complejo de Bloch-Ougust. Entonces, gracias a este diagrama, tenemos este morfismo de acá. Y este morfismo de acá es... Bueno, cuando pongo esto de aquí, quiere decir que son los puntos de L-nu torsión del grupo de Chao. Ajá. Y, bueno, este morfismo es porque... Por la fórmula de... Se llama fórmula... ...de Bloch-Ougust. Que básicamente nos dice que este es el H0. Bueno, sin contar los puntos de torsión, ¿no? Entonces, este... No, sí, sí, tengo que tomar esto. Este es el H0... ...de este complejo. Ajá, esta es la fórmula de Bloch-Ougust. Ajá, entonces, hay un morfismo... Hay un morfismo de aquí a acá... ¿No? Al... El morfismo de aquí a acá, ¿no? Que proviene de... Básicamente es... De una... De la asociación espectral de Bloch-Ougust. Entonces, hay una asociación espectral que degenera en cierto momento. Y, bueno, es una asociación espectral... O, si quieren, más fácil, la asociación espectral del L-R-E-I. ¿No? La que va de... X-etal... X-arizqui... Del sitio etal, sitio sarizqui a un punto, ¿no? Entonces, la... Entonces, hay una asociación espectral del L-R-E-I que converge justamente a esta de acá, ¿no? De que degenera en cierto instante... Y converge esto. Entonces, hay un morfismo... H, aquí, ¿no? Ajá. Entonces, esta es la fórmula de Bloch-Ougust. Y el resultado de Bloch... Parte de... Exhibir un morfismo, ¿no? Este diagrama... Factoriza a través de un morfismo aquí. Esto lo hizo... Esto es Bloch. Que es lo... Es como lo... Lo más importante de su... De... Bueno, hacia el resultado de Reutemann. Y este... Lo complicado de su demostración es justamente exhibir este morfismo. Porque utiliza... Básicamente las conjeturas de Bale. Que fueron demostradas por... Bueno, en su gran mayoría por... Por Dely, ¿no? Ajá. Y bueno... No sé si está... Todavía tengo tiempo. ¿Bien? Diez minutos. Y bueno, la reinterpretación es la siguiente. Bajo todas las hipótesis que tenemos... Si D es la... La dimensión de X... Lambda de... Lambda de... A ver... Perdón. Bueno, sí es parte de la reinterpretación, pero antes... Bueno, entonces tengo este... Tengo este diagramita, ¿no? Entonces voy a hacer un proceso de límite. ¿No? Hago un límite. Entonces este diagramita induce... Una sucesión exacta... Pero en el límite, ¿no? En el límite proyectivo. Entonces tengo aquí esta... La K-teoría. ¿No? La comodología de Sariskin sobre... La cabilla de la K-teoría. Y... Aquí hay un producto tensorial con esto. Esto son... Este ZL es... El anillo... De los enteros heliádicos. Y este es el campo de los heliádicos. Entonces tengo este... Tengo este morfismo. Que es X. Aquí está la gabeleización del complejo de Bluch-Ogus. Pero ahora en... En esta de acá. Aquí ya tendría toda la torsión, ¿no? Al hacer límite. ¿Sí? Aquí tendría la L-torsión. Acá tengo la comodología tal. 2N-1. Dx en... QL módulo ZL. Entonces esto es pasando al límite, ¿no? Y... Bueno, yo creo que va a terminar con esto. Aquí está L-n. Y bueno, ahora sí la reinterpretación. Es que... Este si D... Es la dimensión de X... Entonces el teorema de Bluch... O Roitman-Bloch, como quieran. Es que Lambda D es un isomorfismo. Es decir, tengo Lambda D. Aquí tendría... Este... La dimensión, pero no. Bueno, si... Bueno, si... Bueno, si... Eh... Si indexo por... Lo que quitan con dimensión, ¿no? Pero si indexo por dimensión, aquí tendría los cero ciclos. Y acá, bueno, esto se ve como más misterioso, ¿no? Aquí tendría 2D-1. X... ¿Cuál es el módulo cero? ¿Ven? Y el punto es que esto es un isomorfismo. ¿Y en qué forma está relacionado con el teorema de Roitman? Pues porque esto, gracias a dualidad de Poincaré en comología tal. Esto es justamente... La variedad de albanese, pero en... Entonces, el teorema de Bloch dice que esto es un isomorfismo, ¿no? Entonces, me quería clavar un poco en la prueba ahora sí, pero creo que ya no va a dar mucho tiempo. Porque, bueno, el punto es demostrar sobreyectividad e inyectividad. Y la sobreyectividad es más o menos fácil, ¿no? Con la teoría de cubrientes etales. Y el relajo está en demostrar la inyectividad. Lo que hace Bloch es... Es este... Reducir al caso de superficies. Con mucha geometría bráctea, reduces al caso de superficies. Y una de dos. Ahí, seguir utilizando más teoría de intersección y geometría hebraica. O utilizar el teorema de Mercutchev, Zuzlin y Bobotsky. Ajá. Entonces, bueno, esto es... Es así como los resultados clásicos, ¿no? Pero resulta que hay una... Ahora ya hay varias reinterpretaciones de estos grupos, ¿no? Y, bueno, una de las reinterpretaciones es no considerar este grupo, sino considerar este grupo como de manera simplicial. Esos se llaman los grupos de Chau superiores. Ajá. El mismo Bloch dio la definición de estos grupos. En grado cero... O sea, son complejos, ¿no? Ya que en grado cero coinciden con el grupo de Chau. Y, bueno, en grados más altos... Este... Un teorema de Bobotsky. Nada trivial. Otra vez. Este... Lo relaciona con comología motívica. Entonces, vía comología motívica, también se puede dar este tipo de teoremas. Ajá. Y eso ayuda porque podemos sobrepasar esta barrera de que estamos suponiendo que X es suave, ¿no? Entonces, hay un... Bueno, un resultado de Mill. De Mill, este... Dice que también hay isomorfismo sobre torsión. No necesariamente que sea prima la característica, sino sobre toda la torsión. Entonces, podemos quitar esa... Esa hipótesis. Y el problema está en la... Ahora, ¿qué pasa si X no es suave? Y, bueno... Ese es un teorema de... De Tamás, Samuel y Spice. Donde es por primera vez donde usan la comología motívica. Entonces, sobrepasar... Utilizar... Reinterpretar estas cosas... Ahora, hacia la comología motívica... Este... Podemos pasar esta frontera, ¿no? De... De que X sea... Que X puede ser singular, ¿no? Entonces... El resultado de Reubert mantiene esas generalizaciones, ¿no? Vía el teorema de Wojewódzki. Y ya no puedo decir nada más, ¿no? No, es que quería ver la prueba un poco, pero ya mejor no. Bueno, entonces nada más esto fue para... Relaciones que tiene esta cosa con... Tanto como... Con comología y tal... Y... Categoría y cómo se puede decir algo de esto a través de estas cosas tan... Feas, ¿no? Te agradecemos mucho, ¿no? Gracias. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes una pregunta? ¿Qué pasa en características cero? ¿Es teorema? No. No, es que este... Este teorema... ¿Pero es el error? Alcanza... O sea, se puede escribir en características cero. Es lo mismo. O sea, para igual a cero. Está ahí metido. Ajá, entonces atrapas toda la torsión. Atrapas toda la torsión. Ajá. ¿Y tiene que ver hoy el carácter de Chern? Bueno, sí, implícitamente el carácter de Chern está aquí... este... metido, ¿no? Porque, bueno, el carácter de Chern aparece justamente en los grupos de K-teoría de grado cero, ¿no? Entonces, ahí está. En los grupos de K-teoría de grado cero, ahí está atrapado el carácter de Chern y el carácter de Chern y de hecho está atrapado todo Riemann-Roch, ¿no? Entonces, sí, sí está por ahí. Por ahí está. Sí, dentro de toda la teoría de intersección que hay aquí, ¿no? Es parte de las relaciones que hay con el grupo de Chau y la K-teoría. ¿Tienes otra pregunta? Oye, yo tengo una de esas preguntas que son más estúpidas, pero yo solo siento por otra diferencia. Bueno, ya es suave. Por ejemplo, o sea, ni siquiera tengo una idea de que quieren hacer en geometría algebraica, pero CP2, pues es una cosa que está donde yo sé, pues también es una verdadera que van a tener esta topología rara. Pero ponle que le ponemos la topología carnal y por ejemplo, ¿qué te dirían estos grupos intuitivamente? Mira, si quieres pensar en variedades diferenciables o algo así, tenemos que irnos al mundo de variedades diferenciales complejas. Sí, 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 sí. Este, por ejemplo, hay, sí se tienen resultados análogos, porque básicamente lo que se usa en estas pruebas es toda la teoría de Poincaré para comología tal, ¿no? Y bueno, eso es la visión que tuvo Grotendig, ¿no? De reescribir toda la teoría de Poincaré para la comología tal. Entonces, mientras tengas dualidad de Poincaré, puedes tener estos resultados, ¿no? De hecho, ahí es más fácil entender este tipo de grupos, ¿no? El albanese, ¿no? El albanese es, somos una forma, integra sobre esa forma y eso te da la variedad albanese. Así como el mapeo de Abel Jacobi, ¿no? Tienes una variedad diferenciable, compleja. Existe su variedad de albanese, que es una forma, integra sobre esa forma, entonces te da el mapeo de Abel Jacobi, ¿sí? O ya me fui, ¿no? Cuando tienes el mapeo de Abel Jacobi y los grupos de Chao, bueno, se va a grupos de Chao y tiene lo mismo. Es lo que más o menos preguntaba, es característica de Cero. Gracias.